Música Hacienda en tu tierra blanca, llegaste a ser viejo cruza Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los Mendoza Música José Francisco era el rey, de aquel rico apotentado Y Juan rubaba un caballo, de la puta de un ganado Música Cuando los ves con la ley, en el cuerpo del delito Haciendo con su corrua luz, adquirió el niño el sol y todo Música 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 e con los esposos de la gente